Por un momento En este mundo cruel Para ser Siempre de tu querer Para ser Tu yo en la eternidad Cuidar Como una sensación Y vibrar Con alma y corazón Y mirar Como una tempestad Y alzando los brazos Nuevamente al cielo Al fin Gritar Y alzando los brazos Nuevamente al cielo Al fin Gritar Gritar Suyo te quiero y te quiero Gritar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!